Si eres nuevo recuerda suscribirte si este vídeo te sirve de ayuda Este vídeo es digamos una segunda parte de este vídeo que os dejo por aquí Donde os explico como crear un equipo de eSports con 0€ Así que pasate antes si no lo has visto Y si ya lo has visto y me conoces de ese vídeo Te voy a dar 3 consejos más para cuando estás empezando tu equipo de eSports Empezamos ya y el primer consejo que te doy es decidir los juegos Siempre antes de decidir que juegos o que juego Vas a tener en tu equipo Debes de ver un poco el mercado como va Si hay estos juegos Si los equipos de tu competencia están compitiendo en estos juegos o no están compitiendo Tienes que analizar un poco lo que tu ves en el mercado Y a raíz de ahí formar tu propia conclusión Y decidir que juegos vas a usar Si no tienes nada claro que juegos vas a usar Te voy a dejar unos vídeos por aquí que seguro que te ayudan mucho Pero como consejo rápido te digo que lo mejor siempre va a ser tener uno o dos juegos Que sean juegos que tengan mucho potencial Que lo estén petando de hace poco Que tengan mucha trayectoria detrás O simplemente juegos que la gente juegue para competir Porque no es para nada lo mismo un juego como de historia Donde la gente lo juega mucho pero porque le gusta Pero no hay nada de competición A un juego donde es puro competición Como podría ser Valorant Como podría ser CSGO Como podría ser League of Legends Donde la comunidad de esos juegos van a ser competitivas Y por lo tanto seguro que van a terminar de alguna forma Viendo tu club Y si compites en torneos Pues lo van a ver mucho más fácil Que alguien que juega videojuegos Que no son de competición Así que importante Busca los juegos que sean más competitivos Y que a su vez tengan las mayores comunidades Y que a ti te guste obviamente la comunidad en la que te vas a meter Segundo consejo es buscar nombres originales No le pongas a tu equipo el team eléctrico No le pongas a tu equipo el team eléctrico Porque la vas a cagar nada más empezar Y dirás tú ¿Y por qué la cago si le pongo el team eléctrico? A mí me parece un buen nombre Piensa que el nombre es De las primeras cosas que alguien se fija de un team Es decir, lo primero siempre va a ser el logo ¿No? Tú te queda más claro un logo que un nombre Así que primero te vas a fijar en el logo Pero enseguida vas a ver el nombre ¿Cómo se llama este team? Y si ven que se llama el team eléctrico Para empezar va a parecer que es de coña Porque ¿Quién se llama team eléctrico? Para hacer un club de esports profesional Eso no lo hace nadie A no ser que sea alguien que esté empezando Pero que ni siquiera sabe que está haciendo Pero tú no eres de esas personas Tú antes de empezar ya sabes más o menos lo que quieres Como lo vas a hacer Así que no te pongas un nombre cualquiera Porque también importante Piensa que a raíz del nombre Va a derivar los diseños Va a derivar las camisetas Y va a derivar un poco la esencia del club Por ejemplo el club que yo fundí en su momento Se llamaba Team Estelar Tú piensas en Estelar Estrellas Estelar Piensas en Universo Eso dio a pie Que en los diseños Tuviese una pequeña temática A Universo Que tuviese efectos de estrellas Que tuviese efectos de Universo De Galaxias Que por ejemplo las mascotas del Team Tuviesen nombres relacionados con el Universo Que el branding sea muy relacionado con las galaxias Con las estrellas Con ser un estelar Una persona estelar Ya entiendes por donde voy Si tú te llamas Team de los Pacos Porque todos los llamas Pacos ¿Qué vais a hacer? Diseños con Pacos detrás No tiene sentido Así que es importante decidir un buen nombre Si quieres saber cómo decidir tu nombre Te dejo este vídeo por aquí Que seguramente habré subido Y si no Espérate Porque lo voy a subir Donde ahí te doy un par de consejos Para decidir tu nombre Y el tercer consejo Y último que te voy a dar en este vídeo Va a ser Que tienes que encontrar jugadores No puedes sacar a la luz Un proyecto donde no hay integrantes Donde en este caso Siendo un club de esports No hay jugadores Hay un vídeo en mi canal Que te lo dejo también por aquí Donde explico Cómo conseguir jugadores De forma totalmente gratuita Te voy a interesar mucho Porque si vas a formar ya Tu equipo de esports O acabas de empezar Para encontrar jugadores Es importante Esos consejos que te doy ahí Piensa que Sin jugadores Un club de esports No es nada Es decir Puedes tener creadores Y eres una organización de creadores Pero si lo que quieres ser Es un equipo de esports Sin jugadores Que compitan en tus juegos No hay nada Porque diseños Contactar con marcas Propuestas de marketing Etcétera, etcétera Lo puedes hacer tú O lo puedes hacer alguien Que tú conozcas Cercano Un familiar O un amigo Pero competir en juegos Donde se necesitan Cinco personas Por ejemplo En CSGO Se necesitan a cinco personas Para jugar Pues tú no puedes jugar Necesitas a cuatro más Lo mejor es siempre Que los jugadores Solo sean jugadores Tú te centres en el club Sin duda Te puedo dar más consejos Y en mi canal Te voy a dar muchos consejos A la larga Con muchos vídeos Pero yo creo que Las tres cosas indispensables Para crear tu club de esports Son estas Más Las del vídeo Que ya te he comentado Que esta digamos Es como la segunda parte Aún así Si quieres un consejo específico De algo específico Me lo puedes poner en los comentarios O cualquier vídeo Que quieras que suba Relacionado con los esports Y con el mundo NFT Me lo puedes poner En los comentarios Dicho esto Suscríbete si te ha molado Compártelo Que se agradece un montón Y ayudas un montón Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!